Cristian y ponemos hasta la mano de borrachos Mírales, checamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes El sábado numerosemos Disfrutar al máximo Pero también es domingo lunes, martes Yo sé bien que estoy afuera Creían que yo me comiera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a tomar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo todo mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre el rey Una piedra del camino Pensó que mi destino Era no dar mi vida No dar mi vida No dar mi vida Después me dijo una miedo Que no hay que lidar primero Y no hay que saber lidar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo todo mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre el rey Me cansé de decirte Me cansé de decirte Que no hay que saber lidar Que no hay que saber lidar Ya no quiso escucharle Si sus labios se abrieron Pero sigo siempre el rey Ya no te quiero Si sus labios se abrieron Se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Si se haya dormido al estilo marístico, aquellos mariachis de aquel tequila me hicieron llorar. ¡Viva Guajaco! 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 ¡Viva Guajaco!